Esta demanda no, no, retire la demanda Miranda, no, no tiene fundamento. De Lorenzo. Es una OCE. Comisario, con todo mi respeto, una demanda por moving no es algo que tomársela, míjera. ¿Una demanda por moving? Sí. Pero que moving ni que niño muerto, pero que este no se entera usted, cojones, chupa tinta, pero vamos a ver la inspectora Castro y estas descerebradas son concuñadas, aparte de parejas de facto. Lo coge. Vamos, que le dan a la tijereta, coño. Y la subinspectora está utilizando los cauces reglamentarios para solventar una cuestión personal. Verá, según las alegaciones de mi cliente... ¿Las alegaciones de su cliente? ¿Le digo yo por dónde me paso las alegaciones de su cliente? ¿Quiere que se lo diga? Por su santo cojone. Exactamente, por mis santos cojones. ¡Eh! ¡Un circo! Esta comisaría se me está convirtiendo en un puto circo. Estamos siempre en el ojo del huracán, coño. Que es que en las otras comisarías nos llaman los salsarrosos del cuerpo. ¡Joder! Silvia, qué cariño. ¿Qué ha llegado? De verdad es tremendo. A ver si consigues que entre en vereda esta cabezota y retira la demanda. Permiso. ¿Demanda a la agente Miranda por acoso? ¿Cómo demanda? Otra demanda. Pero otra demanda, hija. Tengo el listado de llamadas que he recibido desde el teléfono de la agente Miranda. Un total de 62. 47 a mi móvil y 15 a la habitación del hotel Presidente Miterán de León. 32 mensajes SMS. Siete ramos... Siete ramos de rosas enviados a mi nombre a dicho hotel. Además de un total de 31 correos electrónicos. Este es mi abogado, Sebastián Pérez Tellez. Sois dos niñatas de mierda. ¡De mierda! ¡Va!